Llegamos aquí al mercado desde los 13 años y ahí tengo 50 justos. Aquí viene un pobre con 150 pesos, con 100 pesos. Se lleva una mano de guineo para sus hijos, lleva huevo, lleva una cebolla y lleva ají. Queremos que se nos arregle el mercado porque la condición de nosotros es precaria. Es difícil venir a comprar la cosa en el suelo. Han dejado que la persona se acomode como ellos quieran. Nosotros nos hemos llenado de esperanza de que el nuevo municipio puso énfasis en lo que es la remodelación del mercado y se lo manifestó a nuestro señor presidente. Estamos esperanzados que nos van a hacer un mercado que entre todo el mundo, turistas, compradores, y que todo el mundo quede satisfecho.